¡Ah! Ahora lo entiendo todo. Ya sé lo que está pasando aquí, María Jesús. ¿Ah, sí? Pues yo no. Venga, María Jesús. Bueno, vale, sí, lo sabía. A ver, yo te lo hubiera contado tranquilamente, pero Javier no quería que te lo contara, porque claro, te ibas a enterar de que... De verdad, qué bribón. ¿Qué? Claro, ahora que es karateka, pues las volverá a locas a todas. ¿Qué? Venga, ¿cómo se llama? ¿Quién? La novia de Javier, ¿cómo se llama? José María, por favor, Javier no tiene novia. Bueno, ya me entiendes, no tiene novia. Vale, pues la amiguita, la compañera, la pibita, la chorba... ¿La chorba? ¿Pero quién llama chorba a día de hoy? Por favor, que eso hace mil años que nadie lo dice. ¿Dónde está mi mochila? ¿Y dónde está la princesa que ha perdido estas bailarinas? ¿Princesa? ¿Lo ves? Te lo dije. Te dije que se iba a reír de mí. Que no se está riendo de ti. Lo que pasa... Y no soy gay, que lo sepas. No, no, si eso ya lo sé. A la vista está. Me gusta bailar. Las bailarinas son mías. ¿Qué pasa? Ah, que le gusta bailar. Pero María Jesús, ¿por qué no me has dicho nada? ¿Por qué me has mentido? Pero que yo no te he mentido. Eres tú que te has hecho una película ahí que yo que me sé. Pero si yo no he dicho ni mo. Por favor. Pero bueno, ¿es gay o no es gay? Por Dios. Me gusta bailar. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Bailar! Di que sí, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Si quieres bailar, lo que tienes que hacer es bailar. Y punto. ¡Hombre! ¿Pero esto qué es? En esto me estoy gastando yo el dinero. ¿Qué? Trae ahora mismo las bailarinas esas. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Tráelas! ¡Hombre! ¿Pero a dónde vas? A devolver a estas bailarinas. Pero tú te has visto cómo bailas. ¡Qué asco verte! Yo no me puedo gastar el dinero en esas clases. Tú sabes lo que cuestan. ¡Hombre! Ni hablar. ¡No lo faltaba! ¿Pero eres gay o no? Que a mí me lo puedes decir. Que no soy un carca. ¡Que me dejes! Primera. Y uno y dos. Y uno y dos. Segunda. Y uno y dos. Y uno y dos. Tercera.